El tema del día tiene que ver con que hubo incidentes muy violentos en la estación de Constitución como consecuencia de un corte en las vías del ex ferrocarril Roca a la altura de Avellaneda. Este corte fue levantado, pero les vamos a hacer una reseña completa de todo lo que ha ocurrido hasta el momento. Justamente les decíamos que los usuarios de la ex línea Roca provocaron estos incidentes en la estación Constitución por el corte de servicio. El grupo de violentos arrojó piedras, botellas y hasta un puesto de diarios contra uno de los accesos al hall central, precisamente de la estación Constitución. Mientras tanto, aproximadamente unos 200 trabajadores despedidos del ex ferrocarril Roca mantenían el corte en las vías a la altura de Avellaneda, lo que tenía su réplica en la estación cabecera de Constitución. La decisión de la Policía Federal fue cerrar directamente los portones de ingreso al hall principal, lo que generó tensión entre los efectivos y los usuarios que reclamaban por las medidas de fuerza. Así es, estos son los hechos de lo ocurrido. Hasta hace unos minutos, el corte de las vías empezó alrededor de las 11 y media de la mañana. Recordamos que se trata de aquellos integrantes de una empresa tercerizada que vienen solicitando desde el crimen de Mariano Ferreira e incluso antes, por supuesto, la incorporación a la planta permanente como trabajadores ferroviarios. Desde las 11 y media de la mañana cortaron las vías que permiten que los trenes lleguen no solo de Constitución a Quilmes, sino también hasta Temperley. A las 7 horas del corte mantenido y sin servicio de trenes de la ex línea Roca, los usuarios, los pasajeros, ya cansados de esperar, impacientes y muchos también enardecidos, empezaron a atacar con violencia a la policía que intentaba frenar a aquellos pasajeros que querían entrar a la estación central de Constitución. En tanto, la asamblea del grupo de manifestantes que ocupaban las vías del ferrocarril Roca en la estación Avellaneda decidieron levantar la medida de fuerza y continuar con el plan de lucha el próximo martes. Durante el corte, el Ministerio de Trabajo negoció con los integrantes del Partido Obrero que pedían la incorporación de 60 personas a planta permanente. Esta decisión la adoptó esta tarde tras la reunión que mantuvieron representantes durante varias horas en la sede del Ministerio de Trabajo con el titular de la cartera, Carlos Tomada. El Ministerio de Trabajo intervino en el conflicto generado en las vías del ferrocarril Roca y negoció con los representantes del corte a quienes identificó como pertenecientes al Partido Obrero. El Ministro Tomada participó de la reunión de más de siete horas en la que los manifestantes se mantuvieron firmes en su propósito de que sean incorporados de manera inmediata unas 60 personas y que cobraran su salario en el día de hoy. Algunos de los locales que fueron destruidos también fueron saqueados, casas de venta de ropa deportiva, un kiosco de venta de revistas fue totalmente destruido, un bar del cual se sacaron bebidas alcohólicas que fueron tiradas a la policía que estaba dentro de la estación Constitución, produjeron luego un incendio, este es el momento que vemos que llevaban ropa y además en algunos casos rompieron los cordones de la vereda para después de Partido del Cemento tirarlo contra la estación, también tiraron baldosas de la vereda de la terminal Constitución hasta que finalmente llegó personal de la Guardia de Infantería de la Policía Federal con los carros hidrantes para dispersar a los manifestantes. Según los empleados, a través de un comunicado de prensa, dijeron que el Ministerio de Trabajo de la Nación no cumplió con un acta en el que se había comprometido a pasar a planta permanente a los tercerizados antes del 20 de diciembre.